Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día les tengo un video un poquito diferente porque tenemos una invitada especial. Como pueden ver aquí está Cintia. Ella también tiene un canal de YouTube y su Instagram que voy a poner toda la información abajito. Y hoy día vamos a preparar galletas chocos. Pero cada una la va a ser como un poquitito diferente. Cintia es vegana, entonces la de ella va a ser una versión vegana y la mía una versión saludable pero no es vegana. Las dos van a ser saludables igualmente. Pero antes de empezar quería decirles que vayan al canal de Cintia porque grabamos ahí un reto súper divertido. Así que vayan a verlo. También voy a dejarles el link por aquí abajito. Con estas galletas chocochip que vamos a preparar vamos a juntarnos con unas amigas para que lo prueben. No les vamos a decir cuál es vegano y cuál no es vegano y queremos que ellos digan si es que les gusta, si es que no les gusta, si hay una diferencia o si saben igual. Vamos a empezar con mi receta y después vamos a hacer todo esto. Entonces empezamos con mis galletas. En verdad que son súper fáciles de preparar. Así que solo vas a necesitar media taza de mantequilla de almendras. Pueden usar también mantequilla de maní pero me encanta el sabor que tiene con la mantequilla de almendras. Vamos a colocar un cuarto de taza de azúcar de coco y un huevo. Esto es lo que lo hace que no sea vegano. Y esos son los ingredientes principales, la verdad. O sea, solamente esos tres ingredientes ya tienes como que la base para hacer tu galleta. Es normal que quede así como que medio líquido. O sea, esa es la textura que va a tener. Y cuando se cocinen, ahí ya van a endurecerse un poco. También le quiero agregar una cucharadita de canela. Y una cucharadita de vainilla. Eso es opcional. Le puedes poner también también cacao en polvo para que las hagas así con más sabor a chocolate. Y obviamente no serían galletas choco chips, sino le ponemos chips a chocolate. Y estos son 85% cacao, así que son súper amargos. Pero puedes usar el porcentaje que tú quieras. Esperemos que la gente que pruebe esas galletas no lo encuentre muy amargo. Voy a poner las galletitas aquí en forma de círculo. O sea, vamos a agarrar una cucharada y vamos a ir poniéndolas aquí. Y aquí tengo una cosa increíble, que es esto como de silicona, que lo compré en Chile. Pero creo, creo que tal vez lo venden también en su casa. Pero si no, pueden usar también papel encerrado, le ponen un poquito de aceite de coco para que no se te pegue. Pueden hacer el tamaño de la galleta que ustedes quieran. Se van a expandir, pero poquitito. O sea, es mejor ya darle la forma que tú quieres darle a la galleta. O sea, ya la voy a aplastar en un segundito, después de que ponga todas las bolitas. La voy a aplastar un poquito. Entonces, ¡ay, sí van a salir más de lo que pensé! Entonces, ahora como para darle forma, o sea, lo puedes hacer con un tenedor o algo, pero a mí me gusta hacerlo con las manos. Si no te importan susiertas las manos, hazlo así también. Pero tienes que como que aplastarla un poquito para que queden un poco más planas. O sea, la masa es súper como pegajosa, pero es normal, tranquilos. Cuando se cocine van a ver el resultado final. Y así quedan las galletas y ya tengo el horno precalentándose. Eso es una parada, precalentándose. Precalentándose. Y lo vamos a colocar solamente por como 10 a 15 minutos. O sea, se cocina súper rápido. Lo único que necesita cocinarse, en verdad, es el huevo. Así que lo vamos a poner ahora. Ok, y ahora voy a hacer las galletas que son veganas, choco chip y también saludables. Y para esto voy a utilizar algunos ingredientes que son iguales a los de frán, pero también algunas cosas que reemplazarán el huevo. Primero voy a poner una taza de harina de avena. Luego voy a poner un tercio de azúcar de coco. Esto lo pueden hacer de diferentes formas. Pueden aplastar primero la banana o poner primero el azúcar de coco. Pero al final tratan de que no quede súper mezclado porque queremos que la masa no quede demasiado líquida. Vamos a poner la banana. Si ustedes ven que queda muy espesa, pueden agregar otra banana. Ahora mismo voy a usar las manos. Es mucho más fácil mezclar con las manos. Ahora que ya está más mezclada y parece masa de galleta, lo que van a hacer es poner las choco chips. Y luego van a poner un poco de vainilla. Listo. Esta masa ya está lista. Pueden dejar así la masa o si quieren que sea más crujiente y más como una galleta normal, pueden agregar un tercio de taza de aceite de coco. Aproximadamente agregué dos cucharadas de aceite de coco. Solo van a seguir mezclando un poco más. Recuerden que no tiene que quedar súper mezclado. Lo que también quiero decir es que pueden agregar un poco de sal para contrastar el sabor dulce. Esto sí es mínimo. Es como ahí. Y ya. Ahora para poner las galletas en el horno lo voy a precalentar a 180 grados y voy a dejar las galletas ahí como 10 minutos. E igual revisar que están quedando bien doradas en los bordes. Y bueno, ya voy a meter estas al horno. Como les dije, vean que estén poniéndose doradas y luego ahí van a saber si están listas o no. Listo, miren cómo quedaron las galletitas. Estas son las mías. Y estas son las mías. Las de Fran quedaron súper bonitas. Parecen como si las pudieras poner en un paquetito y vender. Las mías no. Lestina, las galletas también quedaron ricas. Quedaron diferentes porque las mías son como un poco más infladitas. Y las de Fran se hacen más como que delgaditas. Pero según yo, las chocolate chips normales, las galletas de chocolate chips normal son así finitas. Así que, y no hemos probado lo de hoy. Yo no he probado ninguna. Y vamos a esperar mejor para que lo vamos a llevar para que otras personas lo prueben y vean cuál les gusta más. Y se dan cuenta cuál es vegano, cuál no es vegano. Y se van a dar cuenta que las mías son de ganas. ¿Se cree? Pero, ¿por qué? Por la banana. Por la banana. Por el sabor a la banana. Puede ser. Entonces, quédense atentos porque ahora vamos a hacer el taste test para que vean qué piensan los demás. Pero aquí nos despedimos nosotras. No se olviden de suscribirse a mi canal y también al de Cintia. Y vayan a ver el otro video que hemos grabado que está demasiado divertido. Espero que les haya gustado. Espero que preparen sus galletas en su casa también. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Me he quedado. Me he quedado. Mira, entonces ahora van a probar las galletas. Cuál es vegano y cuál no es vegano. Pero no todavía. Prueba las dos primero. Y nos dices. Me gusta más la textura de esta. Ya. Pero ella tiene más. Y pues el sabor un poco más intenso. No sé cuál es cuál. Eso sabe como bien. ¿Esa es? Es vegana. ¿Y tú? También, o sea, la guadita es la vegana y esto. Al principio, ¿verdad? No sé que esta era. No. No sé cuál es cuál. Este. ¿Ese es? Vean. ¿Y? No veo. ¿Segura? Sí. Creo que esta es la vegana y esta es la... No. Pero este lo hiciste a toro. Sí. Porque te cae muy seco. No, está rico. Como antes te gustó más el del... ¿Te gustó más el del... ¿Que sí les gustaron? Sí. Esa sí tiene a ver. Es que es rico y es mal. Ajá. Ya. Yo fui la primera vez de la. Ajá. Sí. Es en galletas como... Gracias por tu opinión. Bye. 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 Bye.